¿Qué es la fuente de voltaje DC? Acá tenemos 3 voltímetros, entonces uno me marca 12 voltios, otro me marca menos 12 voltios y el último me marca 5 voltios DC. Esos son los voltajes que vamos a utilizar gracias a esta fuente, a este circuito. Bueno, ¿cuáles son las partes del circuito de la fuente DC? Entonces tenemos un alternador, tenemos también un transformador. El alternador lo que hace es generar el voltaje inicial de corriente alterna, entonces en este caso me está generando 110 voltios. Acá tenemos un transformador, este transformador lo que hace es bajar este voltaje de corriente alterna, transformador reductor. Bueno, y acá tenemos un puente rectificador, el puente rectificador está elaborado con 4 diodos y lo que hace es convertir una señal AC en una señal DC. En este caso un voltaje AC lo convierte en un voltaje DC. Ese voltaje DC necesita ser filtrado porque no sale bien constante, entonces por eso se utilizan dos condensadores electrolíticos de 2200 microparadios. A su vez también ese voltaje que llega directamente a un regulador, en la parte de arriba llega al 7812 que lo que hace es generarme 12 voltios de DC. Acá los podemos ver con el voltímetro y el regulador de abajo que es el 7912 lo que hace es generar un voltaje negativo de 12 voltios que acá se puede apreciar con el voltímetro. También vemos acá dos condensadores cerámicos de 0.1 microparadios para terminar de suavizar la señal y obtener aquí con el 7805 obtenemos un voltaje de 5 voltios DC. Espero que les haya gustado este circuito, bien electrónicos.